No me gusta nada de eso. ¿Ese idioma extraterrestre otra vez? ¿Ser cortés, amable y respetar las leyes cuando visites cualquier país? Totalmente cierto, parce. Uno aquí... Me da rabia, weón, que los inmigrantes vengan como a... Hacernos quedar mal a todos, weón. Porque es que por uno pagan todos. Ah, no. Si uno está aquí, uno tiene que adaptarse a las leyes de aquí. A la cultura. Hay que respetar uno de eso. O en cualquier otra parte, no solo España. Hablo en cualquier otra parte, en cualquier otro país. Eso es ser muy descarado, no ponerse a... Un buen botín aquí. A no respetar la... La cultura. Estando viviendo en otro país, no respetar eso. Eso sí es muy descarado. ¿Y lo sabe? Solicito misión de ataque. Cada rato, weón, en Twitter. Pura vuelta. Te latan, weón. Haciendo cosas malas, man. Por ahí vio uno y es que le pegaron a uno porque estaban haciendo bulla. Creo que eran de dominicanos. Mano, le metieron una tremenda golpiza a un... Creo que era español. Porque el vecino les dijo que no hicieran bulla. Me imagino que eso no fue así, pues. Obviamente, el man lo insultó. Pero de todas maneras no importa, weón. Eso no da derecho a coger if. Ah, no. Le metieron tremenda cascada. Creo que eso fue en Vigo. Sí, era español. Qué cagada, weón. Cómo se... Me imagino que eran unos... Unos niños. Ey, este CTG pega duro, parcio. Voy a usar este CTG del piso. No voy a coger mi CTG. Nada más voy a comprar mi... Mi subfusil. Pues agarro mi subfusil, listo. Tadzo, Mari se muere. Ay, me estrellé. Entrega de armamento aliada en camino. Qué está haciendo? Está loco. Está haciendo jugadas del Bitgun. Hey Dad, gracias por esas cuatro Rositas, el Mateo Gallego con las rositas También el Ramírez Ahí pega duro Sí, dejen la nacionalidad Aparte aquí todos somos las mismas personas muchachos Con defectos Si no, igual ahí están los moderadores Ponen orden ahí Bueno, vamos a seguir usando esta STG Que no va nada mal Ay Eduardo Gracias por el especialista compadre Mira, mira como pega eso Está mejor esta STG que la que yo tengo Está mejor muchachos El Dani Let's go, Dani Muchas gracias papi por esos 500 mitazos Hace rato no te pasas por acá, no mi Dani Estás mala ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Sí, weón Está pegando más duro la STG del piso Que la que uno arma A ver si brego a armarla igual Ahorita trato de arreglar la mía Como está esto A ver qué tal ¿Ya nerfearon la escopuerca? No Eso sigue meta Sino que Casi no se ve la gente usándola De pronto se sienten sucios Como me pasa a mí Yo cuando la uso Toca uno bañarse después de eso La clave no deja los pensamientos Vamos a empezar Vamos a ver Yo creo que no Porque el Junior se fue a Comer con la familia Mira, mira, mira como pega eso Mira, mira Ah, no Pues que ese no tiene placas Y se salva Por un momento Mira, mira como revienta eso Y se salvó el perro Ey, J, gracias papi Por ese regalito Por ese regalito en TikTok Se quemó el compadre Un pelotón enemigo Te está cazando Alerta Cambiando de posición Olvida lo que dije Ah, eso pega durísimo Yo creo que es la boca del cañón Que hace que pegue así Escuché paso a la izquierda Solicitando reconocimiento aéreo Necesito reconocimiento en lo alto Solicitando reconocimiento aéreo Ahí, ¿me puedo hacer unas 50 bajas? Vamos a ponernos las pilas Muchachos Vamos donde haya muy Esa gente cerca Que no hay pelea entre ellos Estos ya se van a pushar Ya se pusharon Vineamos Eh, se pone a ver televisión hermano Es a jugar, güeyo Es que es jugar, hermano Nierda, nierda El reconocimiento está marcado en tu mapa táctico Hay contratos de gran valor Enojado, se enojado No ganas Agua, abeja, un poco combustible Regresando a la base Agua, abeja, un poco combustible En el lugar donde parque Adentro de lo entré Necesito reconocimiento aéreo Necesito reconocimiento en lo alto Solicitando reconocimiento aéreo Hay uno arriba Vamos por el de arriba primero Cuidado, ejecutarán reconocimiento Los drones de vigilancia van hacia ti Muévete Sus drones te descubrieron Estos manes están aliados ¿Sí ven? Soldado enemigo acercándose Perdónenme ahí, copa Por dañarle ese amor Esa parejita ahí Es nido de amor Uy, hay cuatro ahí Se están dando entre ellos ¿Cómo? Vamos a darnos también No se maten No se maten, por favor Ganamos la altura Nos bajamos a ese Eso es todo Necesito reconocimiento en lo alto No me jodas Hay uno jugando la web soft Tira Esa vuelta ¿Cuánta bala tienes, compa? ¿Cuánta bala tienes, compa? No ¡Gracias! Gas acercándose Reubicando zona segura El gulag está cerrado Hasta nuevo aviso Hay algunos contratos que aumentaron sus pagos. Tómalos y cóbralos primero. Ya viene una entrega de armamento. No, ya no me hago 50. Vamos a ver si nos hacemos 40. Y con arma del piso. No me jodas. Bueno, el fusil de piso. Hay que ir allá. Antes de que se mate entre ellos. Venga, yo le ayudo, compadre. ¡Otra vez usted! ¡Insúlteme, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si alcanzamos las 40 Quedan 5 personas Tengo que ir a pelar los que estén más cerca Pues por ejemplo estos Ya se mataron Ya me toca pelar Entonces uno por uno Se pega duro Parse esa arma del piso hermano Se dan 3 A ver si lo logramos A ver si lo logramos A tirar UAV y coronamos 23 personas Me están expectando Deben de estar Denuncia y denuncia Span report Que no saben que están viendo Al Bitcoin hermano Altas bajas en solos Experto en solos Y G bro Gigi Bien hecho 22 reportes Yo creo que me gané 22 reportes Uy esa Esa 7 está muy rica La del piso Recuerden que es la Naranjadita La de 5 accesorios Escuela Si